Y el osito le dice, papá, papá, ¿qué pasa, hijo? ¿A qué me pongo? ¿Vos, osita, osito? ¡Sí! ¿Qué pasa, hijo? Y dice, ¿nosotros somos osos polares? ¡Claro! Nosotros somos osos polares. Sigue andando. Como 300 metros más allá, esta vez el osito, pero poco. Y le dijo, papá, ¿y mamá también es osa polar? Sí, claro, hijo, mamá, papá, tú, todos somos osos polares. Y sigue andando. 15 kilómetros más allá. Papá, papá, los abuelos, hijos, es un poco pesado con los osos polares. Sí, o sea, nosotros somos osos polares. Papá, mamá, tú, los abuelos, todos. 89 kilómetros más allá. Caminan un rato, ¿sí? Entonces dice, papá, papá, los bisabuelos, hijos, ya, o sea, ya. O sea, tú, yo, mamá, los abuelos, los bisabuelos, los vecinos, los timales. Todos somos osos polares. Todos. No conozco nadie más polar en el mundo de los polares. ¿Se puede saber qué te pasa con los osos polares? Que tengo frío. ¡Puedo! ¡Ay, puedo! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Puedo!